Algo improvisado, creo que estaba planeado No wey Haya cuenta que yo llegue con el, con el Bayo Que es el Francesco Y llegue con él y le dije wey, más chance de grabar No, 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 Simón, aquí no te vas a venir, me dice Este, le dije, ahí está la clave No me voy, no vas a saber que me voy a venir Pero yo voy a estar aquí en circo, jalados Y así fue pues Llegué yo, wey, me entrometí Y la ver... Y de hecho los vatos que me cacharon no sabían wey Que, que, que yo estaba ahí Ese wey no les dijo a nadie O sea, fue lo único verdadero Es que nadie sabía que yo estaba ahí Dice wey, creo Y yo me... Ya sabía 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 ¿Vale? Ya sabía Ya sabía Ya!!!! Ya sabía Ya sabía A ver Y ya Ya sabía Y ya sabía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!